Hola, hoy voy a proponer un reto para todos los superman. ¡Vamos con los ejercicios! ¿Cuántas repeticiones sois capaces de hacer de cada uno de los ejercicios? Recordad, porfa, siempre realizar un buen calentamiento antes de ellos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!